Bienvenidos a esta clase sobre Baruj Espinoza. Antes de hablar sobre él, vamos a terminar lo que quedaba por explicar de Descartes. Nos quedamos, si recordáis, en la primera demostración de la existencia de Dios ofrecida por Descartes en las meditaciones metafísicas. A saber... Por favor, ¿podría haber un poco de silencio por allí? Gracias. Como digo, la primera de las demostraciones ofrecida por Descartes en las meditaciones metafísicas, la que calificamos como el argumento epistemológico. A saber, el argumento según el cual, a que la primera de las ideas claras y distintas con la que se encuentra Descartes después del cogito ergo sum, no es sino la de Dios, bajo el principio de que toda idea tiene una fuente y que tiene que haber tanta o más realidad en la fuente o causa que en el efecto de esa idea, llega a la conclusión de que esa idea del ser infinito y necesario no puede haber surgido de nosotros mismos, dada nuestra imperfección, duda, finitud. Así pues, dado que el infinito no es un concepto negativo que haya surgido a partir de nosotros a través de la negación, sino que es un concepto a través del cual más bien se recorta nuestra propia imperfección e infinitud, llega Descartes a la conclusión de que esa idea clara y distinta tiene que ser verdadera y esa idea, la demostración de existencia de Dios, lleva a concluir que todo lo que vemos clara y distintamente no solamente es cierto, sino también verdadero. Es así como Descartes salta, digamos, del ámbito subjetivo, del ámbito del pensar al ser, al ámbito objetivo. Bien, la principal objeción que se planteó en las respuestas, en las réplicas a las meditaciones metafísicas acerca de ese argumento fue formulada por el padre Arnaud en la cuarta serie de las objeciones. Dice lo siguiente Arnaud. El único escrúpulo que me queda es una incertidumbre en cuanto a cómo puede evitarse un razonamiento en círculo al decir. La única razón segura que tenemos para creer que lo que percibimos clara y distintamente es verdadero es el hecho de que Dios existe. Esto es que Dios, siendo perfecto, no nos va a engañar porque la mentira es una imperfección. Pero solamente podemos asegurarnos de que Dios existe porque percibimos esa verdad clara y evidentemente. Así pues, antes de estar ciertos de que Dios existe, tendríamos que estar ciertos de que todo lo que percibimos clara y evidentemente es verdadero. Es un razonamiento en círculo. La idea de Dios es verdadera en principio porque es clara y distinta, pero el objetivo de la demostración de la existencia de Dios es que todo lo que sea claro y distinto también sea verdadero. ¿Veis ahí el círculo? La réplica de Descartes es una réplica bastante… pues, intentará salvar un poco los papeles diciendo que lo siguiente. Cuando dije que nada podríamos conocer con certeza a menos que antes tuviéramos conocimiento de la existencia de Dios, anuncié en términos expresos que me refería solamente a la ciencia que aprende conclusiones tal como pueden aparecer a la memoria sin renovada atención a las pruebas que me llevaron a establecerlas. Así, Descartes limita la demostración de la existencia de Dios, o mejor dicho, su carácter epistemológico garante del salto de la certeza a la verdad al ámbito de la memoria. Esto es, Dios es el garante de las verdades que no tenemos de manera evidente o ante los ojos, sino que descansan sobre la memoria. Por ejemplo, en un largo razonamiento matemático sabemos que el pasado y el futuro existen, por decirlo rápidamente, gracias a que Dios existe y que garantiza, digamos, que el mundo tiene su continuidad. La pregunta que puede plantearse desde una perspectiva atea es, ¿acaso Descartes está negando que los ateos no tienen conocimiento, dado que no creen en Dios, que es el garante en última instancia, supuestamente, de que no estamos en un mundo que podría ser Matrix? Bien, aquí muchos historiadores han establecido una distinción que está en Descartes, pero es muy sutil o muy implícita, realmente no está expuesta de manera explícita en sus obras, es decir, entre conocer algo mediante un simple acto de visión mental y la ciencia perfecta. Así, el matemático ateo tendría un conocimiento simple de visión mental acerca de que los ángulos de un triángulo suman dos rectos. Pero no tendría la ciencia perfecta, bien, que tan solo viene garantizada por la existencia de Dios, porque siempre cabría la hipótesis del genio maligno que nos estaría, digamos, engañando también en relación no solamente con los conocimientos empíricos, sino también con los conocimientos matemáticos. ¿De dónde proceden mis errores? Se pregunta Descartes. Proceden del solo hecho de que, puesto que la voluntad tiene mucho mayor alcance que el entendimiento, no la constriño al interior de los mismos límites, sino que la extiendo también a cosas que no entiendo. Y como la voluntad es de suyo indiferente a esas, fácilmente se aparta de lo verdadero y de lo bueno. Y por eso me engaño y peco. Esto es, la percepción del entendimiento dada a su finitud es siempre correcta, siempre y cuando se deje a sus dos operaciones naturales, que, como recordáis, es la intuición y la deducción. Y no es sino a través del ejercicio de la voluntad, que es, como ha dicho Descartes, infinita, que va más allá de los objetos conocidos mediante la intuición y la deducción, es a través de ese ejercicio de voluntad que nos engañamos. Por decirlo rápidamente, el error no es sino el fruto de la libertad o de la voluntad humana. Bien, es en este punto en el que Descartes ofrece su segunda demostración de existencia de Dios, la ontológica, una vez que ya ha asegurado, en fin, que todo lo claro y distinto es cierto y también es verdadero, y que aquello que concebimos como claro y distintamente perteneciente a un objeto debe pertenecerle necesaria y verdaderamente. Bien, así concluye que, dado que a la idea de Dios le corresponde clara, distinta y, por lo tanto, certera y verdaderamente, la idea de necesidad y de existencia, Dios, en tanto que ser más perfecto, de lo cual nada puede pensarse, no solamente tiene que ser posible, sino también necesario, esto no solamente tiene que ser esencia, sino también existencia. No está en mi poder, dice Descartes, pensar a Dios sin existencia, es decir, pensar un ser supremamente perfecto, desprovisto de una perfección suprema, aunque está en mi poder imaginar a un caballo con alas o sin alas. Bien, la esencia de Dios consiste en su propia existencia. Ha habido mucho debate acerca de por qué Descartes se ve tan inseguro como para ofrecer dos demostraciones de la existencia de Dios. ¿Acaso una no hubiera sido suficiente? Bien, dependiendo del libro que leamos, pues una de las dos tiene más importancia que la otra. Estamos principalmente apoyándonos en las meditaciones metafísicas, porque es, según él, el método más fácil de exposición, el analítico, pero, como ya comentamos en los principios de filosofía, él expone primero esta segunda, a saber, la demostración ontológica de la existencia de Dios. Hay en Descartes, por lo tanto, dos espíritus, un espíritu que podríamos llamar agustiniano, bien, que toma como primer principio el si falior sum, si hierro soy, y que vincula necesariamente la capacidad de errar del ser humano con la existencia de Dios, frente, esto es, que concibe el cogitor go sum como una intuición simple, que lleva necesariamente también a la consideración de la existencia de Dios, frente a un espíritu, podríamos llamarlo racionalista y moderno, en el que el cogitor go sum es principalmente una deducción, a partir del primer principio todo lo que piensa existe y que, antes de demostrar a Dios epistemológicamente, lo hace ontológicamente. Bien, ¿cómo sé que tengo cuerpo? Si Descartes ha dicho en la segunda meditación metafísica que soy una cosa pensante y que en el cogito no está implicado de manera necesaria el cuerpo, ¿cómo sabemos realmente que tenemos cuerpo? Bien, lo sabemos por la sencilla razón de, una vez demostrado la existencia de Dios, encontramos como algo claro y distinto que poseemos ciertas facultades que no dependen del mero pensar, bien, por ejemplo, la capacidad de movimiento local, bien, la capacidad de desplazarnos en el espacio. Además, percibimos en el entendimiento una cierta pasividad, esto es, el hecho de que recibimos impresiones de ideas que no nos han sido sugeridas voluntariamente por el propio entendimiento, esto es, ideas que aparentemente provienen de fuera de la propia res cogitans. Bien, esa facultad de percepción sensible no presupone el pensamiento. Aquí Descartes es curioso porque, habiendo dado una definición muy amplia de pensar, donde pensar también implica amar, desear, dudar, etc., él entiende que la percepción sensible no forma parte del pensamiento, sino que es una mera pasión, esto es, una recepción de impresiones en contra, en ocasiones, de la propia voluntad. No podemos dejar de percibir por mucho que nos esforcemos. Bien, la definición de substancia de Descartes, que la ofrece y ya empieza a articularla a partir de la meditación quinta y que será clave para la meditación sexta, es la siguiente. Obviamente, substancia es una cosa existente que no requiere más que de sí misma para existir. Bien, según esta definición, solo es substancia Dios. Esta será la posición que asumirá, evidentemente, Spinoza, como vamos a ver inmediatamente después. Aquí está la esencia de lo que yo he llamado la inversión teológica. Esto es, en el pensamiento moderno no hay una cancelación de Dios, sino simplemente una inversión del punto de vista del filósofo. Los medievales partían de los entes del mundo para intentar, de manera análoga, predicar ciertos atributos a Dios, bien sea a través de la teología positiva o bien a través de la negativa, mientras que los filósofos modernos principalmente tomarán a Dios y contemplarán las cosas desde Dios. Y es desde esa contemplación subaspecia eternitatis como se articularán las leyes del universo, pues, por ejemplo, en Newton o en Spinoza la idea de una ética moriométrico demostrada, demostrada por la vía matemática. Dice Descartes, las sustancias creadas, por su parte, sean corpóreas o pensantes, pueden ser concebidas bajo este concepto común, el de substancia, porque son cosas que solamente necesitan del concurso de Dios para existir. Ahora bien, lo que percibimos en la experiencia sensible no son sustancias como tales, sino atributos. Pero no todos los atributos están en pie de igualdad. Según Descartes, hay siempre una propiedad principal de la sustancia, que es la que define su naturaleza o esencia. Bien, evidentemente, dadas dos sustancias, la res cogitans y la res extensa, hay dos atributos que le corresponden de manera necesaria y esencial. A la res cogitans, evidentemente, le corresponde el atributo del pensamiento. Descartes plantea, por lo tanto, al vincular el yo al pensamiento, todos los problemas que luego veremos en el empirismo acerca de la continuidad del yo. Esto es, si yo soy una sustancia pensante cuyo único ser consiste en pensar, eso quiere decir que mi yo queda cancelado en momentos tales como el sueño, por no hablar de la muerte, evidentemente. Con lo cual, la inmortalidad del alma y la propia continuidad del yo está puesta en tela de juicio, por no hablar de que no tenemos recuerdos anteriores a los tres o cuatro años de edad. ¿Acaso no éramos antes de que empezáramos a pensar? Y dice, esto está intrínsecamente vinculado con los debates, por ejemplo, acerca de dónde poner la fecha límite para el aborto. Muchos lo sitúan, evidentemente, en el momento en que el feto empieza a sentir, esto es, en que hay una interconexión sensible, ya se desarrolla un poco la médula espinal y, por lo tanto, estamos no ante un trozo de carne, sino ante un trozo de carne que, además, sufre como si fuera una especie de animal. Bueno, de hecho, lo es, ¿no? Dice, por lo tanto, Descartes Arnault lo siguiente. No tengo duda alguna de que la mente comienza a pensar en el mismo momento en que es infundida en el cuerpo de un niño y que, al mismo tiempo, es consciente de su propio pensar, aunque después no lo recuerde. Esto es, aquí el problema principal, como se ve en Descartes, es la cuestión de la memoria. El feto piensa, aunque luego no se acuerde. Igual que seguimos pensando en el sueño, aunque luego no nos acordemos. Y es esa continuidad del pensamiento la que garantiza que seamos nosotros mismos y que, a diferencia de lo que dice Hume, no nos levantemos siendo otra persona distinta a la mañana siguiente. Aunque después no lo recuerde, porque las formas específicas de esos pensamientos no viven en la memoria. A Gassendi, el famoso atomista barroco, le responde, ¿pero por qué el alma o la mente no podría pensar siempre, puesto que es una sustancia pensante? ¿Por qué es extraño que no recordemos los pensamientos que hubiéramos tenido en el vientre materno o en un estupor, siendo así que ni siquiera recordamos la mayoría de los que sabemos que ha tenido un individuo en la edad desarrollada, en buena salud y en estado de vigilia? Bien, si el atributo pensante le corresponde a la res cogitans, a la res extensa, evidentemente le va a corresponder la extensión en anchura, longitud y profundidad. Aquí nos encontramos con una concepción geométrica de la materia, donde la materia no es una materia móvil, sino a través del primer impulso de Dios. Esto vamos a ver más adelante cuando hablemos de cosmología. Junto con los atributos, Descartes llama modos a aquellas modulaciones de la res cogitans y la res extensa que no son necesarias. Esto es, todo objeto tiene que…, todo ente material, toda res extensa tiene que tener longitud, anchura y profundidad, pero la cantidad de altura, longitud, anchura y profundidad que tenga o la cantidad de movimiento que tenga es un modo, no es un atributo. Bien, aquí lo que hace Descartes es inaugurar una nueva terminología que se ha utilizado, por ejemplo, por Spinoza y que arrumbará con la vieja terminología que vimos previamente de substancia y accidente, que era la aristotélica. Así pues, si Dios es la única substancia, por lo menos en sentido primero, y luego de manera análoga las dos, la res extensa y la res cogitans, él no tiene modos, tan solo tiene atributos, porque no hay nada en Dios que sea accidental, por hablar en términos escolásticos. El problema que plantea concebir la res extensa y la res cogitans como dos sustancias independientes es la cuestión de la interacción entre el cuerpo y el alma. ¿Acaso somos meros espectadores de lo que nos sucede? Dice Descartes lo siguiente. La naturaleza me enseña también, mediante esas sensaciones de dolor, hambre, sed, etc., que no estoy solamente alojado en el cuerpo como el piloto en su navío, sino que estoy muy íntimamente unido a aquel, y por así decirlo, tan entremezclado con él mismo que parezco componer con él un solo todo. Porque si no fuese así, cuando mi cuerpo es herido, yo, que soy solamente una cosa pensante, no sentiría dolor, sino que percibiría la herida por el solo entendimiento, lo mismo que el marinero percibe por la vista que algo ha sido dañado en su navío. ¿Bien? Pero claro, esto es algo que se ve obligado a reconocer Descartes contra su propio sistema, y uno de los grandes problemas en los que estarán empranollados todos los posteriores cartesianos será en qué punto del cuerpo introduce su agencia causal el alma. El lugar señalado por Descartes, después de muchos análisis anatómicos y fisiológicos, era la glándula pineal. Una glándula que está situada en el centro del cerebro y que, según él, era el punto de administración de los llamados espíritus animales. Descartes calificaba de espíritu animal porciones animadas y sutiles de la sangre que se mueven por las cavidades del cerebro y son conducidas a los nervios de los músculos para su movilidad. ¿Bien? Esta es la base, evidentemente es una solución muy, digamos, de compromiso, que llevará, insisto, a los ocasionalistas o sus discípulos, de La Force, Cordemois, Gleunzig y también Malebrans, a plantear la cuestión de cómo interacciona realmente la red escoguita escolar resistensa. La teoría en general que articularán y por eso se llamará ocasionalismo, que es una teoría que no es original de Europa durante el barroco, sino que ya fue expuesta por determinadas escuelas, como la escuela al-Azharita árabe, consiste en decir que realmente no hay interacción entre el alma y el cuerpo, sino que los momentos, por ejemplo, de movimiento o de sensación son simplemente ocasiones para que Dios ejerza eficacia causal sobre las cosas o sobre el alma, sobre los cuerpos o sobre las almas. ¿Bien? Dependiendo de la teoría del autor, pues nos encontramos una teoría más o menos refinada. Por ejemplo, en Gleunzig, un autor holandés, se formula la siguiente hipótesis. Un agente no puede ser activo, salvo en aquellas acciones que es conocedor de las causas que generan los efectos. Dado que a la hora de mover el brazo no conocemos con detalle todas las causas que generan el efecto, entonces no sabemos cómo funcionan exactamente los músculos y demás, no podemos ser nosotros mismos los agentes causales de esa acción. ¿Bien? Sino que tan solo nuestra voluntad es una ocasión para que Dios intervenga puntualmente para realizar esa operación. ¿Bien? Hay mil teorías, ¿no?, de si Dios interviene en el momento en que hay interacción mente-cuerpo, en qué dirección, en fin. Simplemente lo planteo. Esto es una cuestión bastante compleja y hay muchos autores que cada uno tiene su posición distinta. No vamos a entrar en esto. El problema que plantea también la cuestión de que Descartes sitúe el punto de contacto entre el alma y el cuerpo en la glándula pineal frente a, por ejemplo, los griegos que situaban la sede del alma en el corazón o buena parte de los medievales que lo situaban en el cerebro, pero en general en el cerebro, es que parece que Descartes está atribuyendo una prioridad ontológica a la capacidad motriz, al movimiento de los músculos, frente a la percepción. ¿Cómo es posible? O sea, si el punto de contacto del alma con el cuerpo es precisamente una glándula pineal encargada del movimiento y no tanto de la percepción, ¿en qué consiste exactamente la percepción? Bien, sobre todo la percepción sensible de aquellos atributos que no son tanto atributos como modos. Esto es, propiedades accientales de las cosas que percibimos, tales como la luz, el color, el olor, el gusto, el sonido, etc. Bien, todas estas cualidades, que luego los empiristas llamarán cualidades secundarias, se encuentran en el sujeto o en el objeto. Es un problema que se plantea incluso a día de hoy. ¿El color qué es? ¿La percepción sensible del color? ¿El espectro de onda? En fin, hay muchos debates acerca de esto. ¿Podemos, una persona que fuera ciego de naturaleza y que tuviera el conocimiento exacto y científico del rojo, ¿sería capaz de entender o percibir el color rojo como lo hace uno que tenga plena visión? Bien, este es un debate clásico. Lo interesante de Descartes es que duda, en este punto también, y en algunos pasajes, pues, aparentemente llega la conclusión de que, evidentemente, las cualidades secundarias, como la luz, el color, el olor, el gusto, el sonido, etc., son cualidades, o mejor dicho, conocimiento o ideas facticias o adventicias, esto es fruto de la imaginación o la sensibilidad, pero que no son ideas innatas. Esto es que no son ideas que la mente podría desarrollar por sí mismas. Sin embargo, el hecho de considerar las facticias o adventicias viene a señalar, más o menos, que esas ideas están en el mundo externo. Esto es que los colores son propiedades objetivas de la realidad. Cosa que, evidentemente, tampoco está dispuesto a aceptar Descartes, porque, como hemos visto, él ha querido definir geométricamente la materia como extensión, como resextensa. Así, se ve obligado, en otros pasajes, como, por ejemplo, en sus notas contra un programa, afirmar que las ideas de color, dolor, sonido y otras semejantes tienen que ser innatas, ¿bien?, porque nada alcanza nuestra mente desde los objetos externos, a través de los órganos de los sentidos, más allá de ciertos movimientos corpóreos. Esto es, la percepción sensible no es sino un contacto superficial entre corpúsculos que están fuera de nuestro cuerpo y corpúsculos que forman parte de nuestro cuerpo y que no tienen nada que ver, insistimos en este punto, con el ser pensante. Bien. ¿Qué es el espacio para Descartes? El espacio o lugar interno y la sustancia corpora que está contenida en aquel difieren solamente en el modo en que son concebidos por nosotros. Esto es, el espacio no es sino el lugar ocupado por un objeto, por una res cogitans, consiste principalmente en el vacío dejado por, en el momento en que abstraemos la posición, localización espacial, vamos, es poco redundante, ¿no?, la localización de un objeto. Así, el espacio no es solamente el lugar que llena un cuerpo. Entre los términos lugar y espacio, según Descartes, tan solo hay una diferencia de grado. A saber, el término lugar indica la situación de un objeto respecto a otros cuerpos. Un lugar siempre es un lugar relativo, por ejemplo, en un eje de coordenadas como las coordenadas cartesianas, mientras que el espacio es una especie de noción más absoluta que tan solo compete a la localización de ese objeto y la extensión material del mismo. Bien, no hay en Descartes ningún punto de referencia inamovible. Dice Descartes lo siguiente, si finalmente nos persuadimos de que no hay en el universo puntos que sean realmente inmóviles, como ahora mostraremos que es probable, habremos de concluir que nada hay que tenga un lugar permanente excepto la medida en que éste sea fijado por nuestro pensamiento. Esto es muy acorde con la algebraización de la geometría llevada a cabo en la geometría analítica, digamos, avanzada, que avanzó a grandes pasos con los ejes cartesianos, que entiende que el punto cero, el origen, no es sino el cruce entre dos ejes dados de manera arbitraria por el pensamiento. Bien. En la cosmología de Descartes es importante sobrellar que no pueda haber un espacio vacío. Todo espacio está relleno de algún tipo de res extensa. Decimos que una vasija está vacía, pero lo decimos de manera relativa a una determinada forma de la res extensa. Está vacía de agua, pero puede estar llena perfectamente de aire. No hay átomos tampoco en la cosmología de Descartes, tan solo hay corpúsculos. Esto es, todo individuo puede ser subdividido ad infinitum y no existen individuos irreductibles, entidades atómicas más allá de las cuales no se pueda ir. Así el mundo también es indefinidamente extenso, eso no quiere decir que sea infinito, sino que no podemos concebir un límite al mismo, porque en el momento en que concebieramos un límite al mundo podríamos fácilmente concebir algo que estuviera más allá. Si decimos que el mundo fue creado hace mil años, siempre nos podríamos plantear la pregunta de qué pasó en el año 1001 a.C. En cuanto a la duración, así, por lo tanto, el universo de Descartes es un universo estático, donde no hay movimiento, porque la res extensa se define por su longitud, anchura y profundidad, y el movimiento es una especie de acción externa que viene dada por Dios en el momento de la creación. De hecho, se podría decir que la creación, la única intervención que realiza Dios respecto a ese mundo, consiste en dar el primer pistoletazo de salida y luego jubilarse. Vamos a ver más adelante en qué consiste eso. La acción consiste, según Descartes, en el movimiento consiste en la acción a través de la cual algo pasa de un lugar a otro. La duración, por su parte, tan solo consiste en la continuación de la existencia, el tiempo, a su manera, lo define Descartes de una manera aristotélica como la medida del movimiento. Así se podría decir que no hubo movimiento y, por tanto, no hubo tiempo hasta el momento en que se produjo el primer impulso motriz. Descartes equipara también en su cosmología la creación a la conservación. Un pasaje mítico de su tratado sobre el mundo dice lo siguiente. Me parece que es evidente que es solamente Dios quien, por su omnipotencia, ha creado la materia con el movimiento y reposo de sus partes y quien conserva ahora en el universo, por su concurso ordinario, tanto movimiento y reposo como pulso en el mismo al crearlo. Porque aunque el movimiento es solamente un modo de la materia movida, la materia conserva una cierta cantidad de movimiento que nunca aumenta ni disminuye, aunque en algunas partes suyas haya a veces más y a veces menos. Aquí lo que está formulando Descartes, siempre con la hipótesis de fondo de Dios, es el principio de conservación de energía. Esto es, en el mundo no se crea ni se destruye la energía ni el movimiento, sino que simplemente se conserva a partir de ese primer impulso dado por Dios en el momento de la creación. En su cosmología, insisto, en el tratado sobre el mundo que él mete en un cajón cuando se ve que Galileo es obligado a retractarse, él formula leyes que, a su juicio, deben ser obedecidas por Dios independientemente del mundo que hubiera creado. Y, evidentemente, también en este. De hecho, él pretende que esas leyes han sido deducidas a partir de la propia inmutabilidad de Dios. Dado que Dios es inmutable, por ese motivo existen leyes que son inmutables, a su vez, y que rigen todos los fenómenos. Son dos leyes, principalmente, hay una tercera que no nos interesa. La primera ley es que cada cosa, en lo que depende de sí misma, continúa siempre en el mismo estado de reposo, de movimiento, y nunca cambia de ese estado de movimiento de reposo si no es por la acción de otra cosa. Como veis, aquí está el principio de la inercia de Newton. La segunda ley es que todo cuerpo en movimiento tiende, naturalmente, a continuar en línea recta y que, si describe un movimiento circular, lo hace por el encuentro con otros cuerpos y siempre de tal forma que se aleja constantemente del centro de ese círculo que describe. Esto es que siempre tiene un movimiento centrífugo. Estos principios serán sobre los que construya Descartes su cosmología, según la cual el sistema solar es una suerte de vórtice, un sistema centrífugo que es mantenido en torno al Sol como si fuera una especie de, no tanto centro gravitacional como punto de confluencia vorticial. Es importante señalar que esta concepción del sistema solar entrará en contradicción y llevará muchas polémicas con la concepción de Newton. Bien, para Newton la gravitación se transmite a distancia y de manera instantánea, de tal forma que puede haber vacío entre los diversos planetas y los planetas no se mueven, por decirlo así, como barcos en un vórtice, sino que simplemente están conectados geométricamente con el centro del sistema solar. El conflicto de Descartes y Newton se saltó, como es natural, para beneficio de Newton en Gran Bretaña y para beneficio de Descartes en Francia, de manera paradójica porque, dado que Newton, sobre todo, enfatizó los componentes teológicos de su sistema y no tanto matemáticos, mientras que Descartes subrayaba principalmente los elementos matemáticos de su sistema, se produjo la circunstancia curiosa de que en el siglo XVIII apenas hubo desarrollo de la mecánica analítica en Gran Bretaña, donde la matemática quedó bastante atrasada, frente a Francia, donde Laplace y compañía desarrollaron el sistema de Newton conforme a principios matemáticos. Y esto se debe principalmente a la influencia de Descartes. Así que Descartes, por así decir, venció para su pesar en Francia en ese debate sobre si el sistema solar se comporta conforme al principio gravitacional comunicado inmediatamente y a distancia o si se comporta con un vórtice. Bien, así puede parecer que estos dos principios y el papel que otorga Descartes a Dios en su cosmología ofrece una cosmovisión deísta del mundo. Esto es una cosmovisión donde Dios no crea el mundo, sino que tan solo, por así decir, le imprime movimiento. Dios sería como una especie de señor que golpea una bola de billar y deja que el tablero siga a su libre arbitrio. Así Pascal, en sus pensamientos, dirá lo siguiente de Descartes. No puedo perdonar a Descartes, le habría gustado en el conjunto su filosofía poder apartar a Dios, pero no pudo, por menos de hacerle, dar un primer empujón para poner al mundo en movimiento. Después de eso, nada más tiene que hacer con Dios. Esto es, Dios se habría jubilado, por decirlo así, después de haber impreso un movimiento que no se crea ni se destruye, sino que simplemente se conserva y se transmite localmente. Más bien, al revés. Dios no se jubila porque está permanentemente conservando el mundo que ha creado. Para Descartes, no hay ninguna diferencia entre crear el mundo y conservarlo. Dice lo siguiente, Todo el curso de mi vida puede ser dividido en un número infinito de partes, ninguna de las cuales es en modo alguno dependiente de la otra. Y así, del hecho de que yo estuviese en la existencia hace un momento, no se sigue que tenga que estar en la existencia ahora, a menos que alguna causa en este instante, por así decirlo, me produzca de nuevo, es decir, me conserve. Es un hecho perfectamente claro y evidente para todos los que consideren con atención la naturaleza del tiempo, que para ser conservada en cada momento en que dura, una sustancia tiene necesidad del mismo poder y acción que serían necesarios para producirla y crearla de nuevo, suponiendo que ya no existiese. Así, la luz natural nos muestra claramente que la distinción entre creación y conservación es solamente una distinción de razón. Aquí nos encontramos con el famoso voluntarismo cartesiano. En Descartes hay muchos espíritus conjuntos entremezclados, el espíritu racionalista, el espíritu agustiniano, y ahí vemos el espíritu voluntarista. Esto es el mundo, tan solo existe de aquí a un minuto, gracias al concurso permanente de Dios que lo conserva en su ser. Per se, el mundo no tiene sustancia propia, no tiene sustancialidad, no puede continuar en el ser, si no es gracias a la permanente conservación divina. Llegamos a un pasaje clave de la... Una vez hemos hablado de la cosmología, estaría bien hablar un poco de la zoología de Descartes, basada, como ya hemos visto en la clase anterior, en Gómez Pereira, la tesis de que los animales son máquinas. En Gómez Pereira el argumento de que las máquinas, perdón, las máquinas, los animales son máquinas, descansaban un modus tollens, esto es, si atribuimos a los animales sensibilidad, tenemos también que atribuirles entendimiento, pero dado que no tienen entendimiento, no podemos atribuirles sensibilidad. En Descartes, sobre todo, la prueba de esta teoría maquínica de los animales se basa en la incapacidad que tienen los mismos de expresarse lingüísticamente. Es evidente que los loros y otros animales pueden imitar el lenguaje humano, pero no pueden expresar nada inteligible a través de ese lenguaje. Mientras que en los seres humanos nos encontramos que hasta los más estúpidos pueden ordenar con palabras su pensamiento y expresarlo y comunicarlo. Eso demuestra, a juicio de Descartes, que la diferencia de entendimiento entre los animales y los seres humanos no es una cuestión de grado, sino una cuestión de salto cualitativo, porque hasta los más idiotas entre los seres humanos tienen capacidad de habla, mientras que el más inteligente de los animales no es capaz de articular una sola frase. La destreza, dice Descartes, de los animales muestra más bien que no tienen nada de razón y que es la naturaleza la que obra en ellos de acuerdo con la disposición de sus órganos. Así como un reloj que está compuesto solamente de ruedas y pesas puede dar las horas y medir el tiempo más correctamente que nosotros con toda nuestra sabiduría. Aquí en Descartes está planteado también el problema de si las máquinas pueden pensar. Una máquina que fuera capaz de calcular con la misma capacidad o mayor que nosotros hasta qué punto se le puede postular la posesión de razón o entendimiento. A esta teoría maquínica de los animales evidentemente replicaron muchos teólogos como el propio padre Arnaud quien afirmó que no se podía concebir a los animales sin el concepto de alma. De hecho, animal viene de ánima, ser animado. Bien, Descartes evidentemente dijo que él no quería negar que los animales estuvieran animados que tuvieran vida pero que esa vida se podía explicar por medios puramente maquínicos. Esto es para Descartes la vida no consiste sino en un cierto arreglo de partes extensas por lo menos la vida biológica. Es más, él llega a definir en una carta a Henry Moore el 5 de febrero de 1649 la vida como el calor en el corazón. Así Descartes no niega que los animales tengan sentimiento pero afirma que ese sentimiento entendido como pura pasión tan solo descansa en los órganos del cuerpo y no en ninguna mente o res cogitans que tuvieran. Dice lo siguiente en el discurso del método Descartes en relación a este tema animalista o antiespecista Después del error de los que niegan a Dios no hay nada que aleje tanto a los espíritus débiles del recto camino de la virtud como al imaginar que el alma de las bestias es de la misma naturaleza que la nuestra y que por lo tanto no hemos de temer ni esperar nada después de esta vida de la misma manera que las moscas o las hormigas mientras que si sabemos cómo son de diferentes y se comprenden mucho mejor las razones que prueban que la nuestra es de una naturaleza enteramente independiente del cuerpo y por lo tanto que no está sujeta a morir con él. Bien, vamos a entrar en la parte antropológica por lo tanto de la teoría de Descartes la cuestión de la libertad la voluntad el origen del mal y la moral Bien, para Descartes el hecho de que tenemos somos libres que existe el libre arbitrio se puede decir que es una verdad incluso anterior al cogito ergo sum esto es es precisamente porque soy libre por lo que puedo dudar incluso puedo formular hipótesis alocadas como la del genio maligno esto es es gracias a que tenemos libre arbitrio que podemos formular dudar de verdades a las que nos sentimos inclinados naturalmente como el hecho de que dos más dos son cuatro es más ese es el fruto de todo error el hecho de que la voluntad nos pertenece de una manera más entrística que el entendimiento se puede decir que esa es la verdadera huella o marca o analogía que tenemos con respecto de Dios a saber que somos libres igual que él ahora bien ¿cómo entiende exactamente Descartes la libertad? porque dio varias respuestas en diversos contextos polémicos en una controversia que tuvo con unos protestantes holandeses llegó a decir que él estaba más de acuerdo con los seguidores de Gomar que con los arminianos con los seguidores de Arminio lo que venía a decir que él llegaba a que estaba más de acuerdo con aquellos que afirmaban que la predestinación era radical quiere decir que los seres humanos no podían alterar por su libre arbitrio aquello para lo que habían sido predestinados desde la eternidad en otros contextos por ejemplo en polémica con los jesuitas llegó a decir que él estaba más cerca de Hansenio del Hansenismo que de Molina de la concordia de Molina del Molinismo que ya explicamos en clases previas esto es Luis de Molina había explicado en su concordia que Dios tan solo tiene una ciencia media de los actos que libremente va a tomar el ser humano de tal forma que Dios sitúa al ser humano en condiciones en las que sabe de manera necesaria la decisión que va a tomar libremente pero yo no obsta para que ese ser humano tome esa decisión libremente la analogía que pusimos en el presente es la de los medios de comunicación los medios de comunicación tienen tal información sobre nosotros que saben perfectamente a qué noticias vamos a darle clic o a qué productos vamos a comprar en determinadas páginas web pero no por ello dejamos de ser libres en un sentido metafísico en el momento en que hacemos clic en esas noticias o compramos esos productos bueno la concepción jansenista de la libertad frente a esta molinista venía a equiparar libertad con espontaneidad esto es la gracia divina es irresistible siempre y cuando es efectiva cuando es meramente posible deja al ser humano al el 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 de la llamada delectación bien esa es la posición de los jansenistas entre los cuales próximo a los cuales se encontraba también pascal cuál es la definición que ofrece Descartes sobre libertad que podemos encontrar en sus textos es la siguiente para que yo sea libre no es necesario que sea indiferente la elección de uno u otro de dos contrarios al contrario cuanto más me inclino hacia uno de ellos sea porque veo claramente que en él se encuentra el bien y la verdad o porque Dios dispone así mi pensamiento más libremente lo elijo y lo abrazo sin duda alguna tanto la gracia divina como el conocimiento natural lejos de disminuir mi libertad la aumentan y vigorizan así pues esa indiferencia que siento cuando ninguna razón me inclina a un lado más bien que al otro es el grado más ínfimo de libertad y revela una falta de conocimiento más bien que una perfección en la voluntad así para descarte la libertad no consiste en la indiferencia del asno de Buridán que puede que tiene libertad de morirse de hambre situado a la misma distancia de dos sacos de heno indisternibles entre sí sino que la libertad consiste en la espontaneidad esto es en el hecho de inclinarse natural innecesariamente hacia lo verdadero y lo bueno ya sea por la razón natural o por la gracia divina dice descartes en una carta en esa misma línea me muevo más libremente hacia un objeto en proporción al número de razones que me llevan a ello porque es cierto que mi voluntad es entonces puesta en movimiento con mayor facilidad e espontaneidad bien esta es una de las respuestas que ofreció al problema de libertad de descartes pero en otras en otras obras por ejemplo la correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia descartes ofrece una visión de la libertad más próxima a los jesuitas de hecho expone una analogía muy similar a la que encontramos en la concordia de Luis de Molina un hombre esta es la analogía un hombre un rey ordena a dos hombres que se odian a citarse en un mismo sitio el rey sabe que esos dos hombres dadas una amistad van a matarse mutuamente pero no por ello esos dos hombres dejan de ser libres aunque el rey sepa necesariamente el resultado de ese encuentro de matarse o no matarse bien el hecho de que descartes hubiera digamos dado tantos bandazos entre la visión jansenista y molinista de la libertad indica que a él realmente no le importaba mucho este problema entre otras cosas porque había dejado la cuestión de la ética para cuando ya tuviera doscientos y pico años lo que realmente le interesaba a descartes era la cuestión del error esto es somos libres porque podemos errar o viceversa erramos porque somos libres es una visión agustiniana de la libertad y del error que entronca muy bien con todo lo que hemos ido contando así en descartes si existe una ética es una ética meramente provisional como la que expone por ejemplo en las reglas para la dirección del espíritu la ética provisional consiste en tres mandatos o máximas la primera a las cuales consiste de una manera muy próxima a la filosofía de Michel Montaigne obedecer las leyes y costumbres del país en el que uno se encuentra esto es donde fueres haz lo que vieres la segunda de las grandes máximas de la ética provisional hasta que descartes sea capaz de extraer los frutos de su árbol de la ciencia consiste en intentar siempre cambiarse uno a sí mismo antes de intentar cambiar al mundo y a la fortuna es una visión muy individualista de la ética y para nada revolucionaria ni progresista por último la última de las máximas de la ética provisional hasta que insisto él llegue a la conclusión de su sistema consiste en dedicarse de manera entera al cultivo de la razón y hacer tantos progresos como sean posibles en la búsqueda de la verdad más allá de esta ética provisional lo que nos encontramos en descartes es más bien el comienzo de la ética analítica o descriptiva esto es una ética que no es prescriptiva ni normativa sino que esto es que no se dedica a decir lo que debemos hacer sino que se dedica a analizar lo que hacemos que no toma al ser humano tal y como debería ser sino como de hecho es esto es modulado por pasiones y caracteres personalidades ¿qué es una pasión? para descartes usualmente podemos llamar pasiones de un individuo a todas aquellas clases de percepciones o formas de conocimiento que se encuentran en nosotros porque frecuentemente no es nuestra alma la que las hace como son y porque siempre la recibe de las cosas que son por ellas representadas esto es en ese sentido pasión sería toda actividad que no proviene de la propia mente incluyendo la percepción la imaginación incluso podríamos decir la memoria en ciertos tramos ¿no? pero en un sentido más restringido evidentemente las pasiones son aquellas que están causadas mantenidas y fortificadas aquellas insisto acciones que no son enteramente dependientes de nuestra voluntad que son causadas mantenidas y fortificadas por algún movimiento de los espíritus según Descartes todas las pasiones son buenas en su naturaleza bien esto es interésicamente no se puede decir de ellas que sean pecaminosas o virtuosas en todo caso se puede decir que se puede hacer un uso malo o bueno de ellas dependiendo de si se las cultiva con exceso o con moderación así pues para Descartes no podemos tener un control directo de las pasiones pero sí podemos encauzarlas enmendarlas orientarlas controlarlas si la ira dice Descartes es causa de que levantemos nuestra mano para golpear podemos en general no descargarla si el miedo incita a nuestras piernas a huir podemos detenerlas y así sucesivamente en casos semejantes esto es podemos controlar las pasiones mediante la representación de las cosas que habitualmente están unidas a las pasiones opuestas a las que queremos controlar o eliminar así cuando queremos ser valerosos o tener valentía no basta simplemente con tener voluntad de serlo sino que conviene representarse a través de la memoria escenas de victoria o las razones que llevan a plantear las razones que llevan a concluir que el desafío ante el que nos encontramos no es tan insuperable ¿bien? o el peligro no es tan grande evidentemente una de las grandes pasiones del alma es el deseo y Descartes se plantea hasta qué punto cuándo es el deseo bueno y cuándo es el deseo malo la respuesta de Descartes es una respuesta muy racionalista esto es el deseo es bueno cuando conduce al conocimiento y es malo cuando conduce al error el error según Descartes que más ordinariamente se comete respecto a los deseos es no distinguir suficientemente las cosas que dependen de nuestra voluntad de las cosas que dependen del concurso de la realidad externa esto realmente está vinculado con las tres máximas principalmente con la segunda esto es intentar siempre cambiarse uno mismo antes de intentar cambiar la realidad esto es saber delimitar cuáles son los hechos que dependen directamente de nuestra voluntad y cuáles son frutos del azar o de la causalidad extrínseca y esto está evidentemente vinculado con las doctrinas estoicas tal y como fue expuesto por Descartes en una carta de Descartes a la princesa Isabel de Bohemia del 1645 donde comenta de la vita de la vita beata sobre la buena vida de Seneca bien en esa carta donde Descartes comenta ese famoso texto de Seneca afirma Descartes que la beatitud la vida buena la felicidad no consiste sino en estar siempre satisfecho y contento hay dos tipos de entidades que nos satisfacen o que nos contentan aquellas que dependen de nuestra voluntad como por ejemplo el saber la virtud y la sabiduría y aquellas que no dependen de nuestra voluntad como la riqueza el honor la salud etcétera para alcanzar la beatitud a juicio de Descartes por lo menos en ese comentario a Seneca hay que seguir tres reglas él dice que son las mismas que se ofrecen en el discurso el método pero están un poco modificadas la primera regla es hacer todos los esfuerzos para conocer lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse en determinadas circunstancias vitales la segunda de las reglas consiste en tener una resolución firme y constante de llevar adelante todos los dictados de la razón sin desviarse por la pasión o el apetito por último esto es en cultivar la firmeza como la primera de las virtudes en cuanto a la tercera regla consiste en considerar como inalcanzables todos aquellos bienes que no se encuentran a nuestro alcance esto es no afanarse en lo imposible no pretender ser como los famosos o los ricos etcétera sino contentarnos con la situación en la que nos encontramos así se puede decir que Descartes es el ideólogo ¿no? de el bueno de la ideología del estatus bien esto por lo menos en el comentario a Seneca y ya cerramos por lo menos en Descartes en otro de las cartas a la reina Isabel él quiere exponer sin comentar a Seneca sus propias opiniones y dice que para el recto juicio moral tan solo se necesitan dos cosas más allá de esas tres reglas a saber en primer lugar el conocimiento de la verdad y en segundo en segundo lugar el hábito de recordar y sentir ese conocimiento en todas las ocasiones necesarias con lo cual vuelve a aparecer aquí en Descartes la importancia de la memoria incluso en el ámbito de la ética ese conocimiento de la verdad está intrinsecamente vinculado con el conocimiento de la existencia de Dios esto es básicamente lo que luego era Spinoza esto es el momento en que conocemos que todo proviene de Dios nos contentamos y satisfacemos porque sabemos que todo emana digamos de su bondad lo que nos parece mal tan solo lo es desde una perspectiva antropocéntrica en segundo lugar hay que también contentarse digamos hay que siempre gratificarse ante la animadversidad de el hecho de que nos encontramos atrapados en un cuerpo en tanto que seres pensantes cuya alma pertenece a otro reino que es más noble e inmortal por último por último dos puntos últimos debemos contemplar el mundo desde una perspectiva no antropocéntrica entender que el universo en tanto que es indefinido no está centrado en nosotros no piensa en nosotros ni como dice Paulo de Coello ¿no? con plotea secretamente para hacer tu sueño realidad sino que es indiferente de cualquier tipo de proyecto humano por último para ser feliz tan solo se requiere contemplar siempre la realidad desde un punto de vista no egoísta esto es entender que cada individuo está situado como parte de un gran todo que en última instancia es el universo pero que en media instancia es el Estado la sociedad la familia o incluso otra persona así el bien supremo para Descartes dice él mismo consiste en el ejercicio de la virtud o lo que es lo mismo en la posesión de todas las perfecciones cuya adquisición depende de nuestra voluntad libre y la satisfacción de la mente que sigue dicha adquisición el verdadero uso de nuestra razón es la verdadera virtud para la conducción de la vida y consiste solamente en considerar y examinar sin pasión el valor de todas las perfecciones tanto del cuerpo como del alma que pueden ser adquiridas por nuestra industria para que ya que estamos ordinariamente obligados a privarnos de algunas para tener otras podamos hacer siempre la mejor elección con lo cual la ética siempre se plantea en un mundo finito donde hay que tomar elecciones donde hay por lo tanto un costo de oportunidad por lo demás Descartes como se puede ver su racionalismo le lleva hasta el extremo de plantear con Sócrates que nadie hace el malas habiendas esto lo formula en una carta al padre Meslan de 1640 donde dice literalmente omnis pecans est ignorans esto es todo pecado es ignorancia bien vamos a entrar en Espinosa me hubiera gustado mostraros la famosa carta de expulsión de la sinagoga de Amsterdam por parte de Espinosa con 20 años siendo un judío marrano exiliado de Portugal entonces dentro de la monarquía hispánica y teniendo como idioma primario el español Baruj Espinosa se ve expulsado de la sociedad con una con una carta increíble que escriben los rabinos de Amsterdam condenándole a él y a sus hijos y a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos así por cinco generaciones pasa el resto de su vida dedicándose a pulir lentes le ofrecen a través de la intermediación de Leibniz una cátedra en Heidelberg y él rechaza la posibilidad de dar clase de metafísica diciendo que quiere permanecer libre de toda obligación universitaria y que bueno y muere en la más absoluta pobreza bien este hombre del cual hay muchas anécdotas ¿no? estoy escribiendo mi ética oigo que asesinan a un hombre a la puerta de mi casa y sigo escribiendo mi ética ¿no? entonces un hombre el gran ateo de Amsterdam el primer ateo de la historia de la humanidad según muchos vamos a ver exactamente el sistemático vamos a ver exactamente en qué consistía la filosofía de Spinoza vamos a soltarnos un poco la cuestión de las influencias simplemente muy rápidamente diremos que en Spinoza influyen principalmente hay tres influencias principales la primera es Descartes Descartes le ofrece a Spinoza en primer lugar un método el método sintético de Descartes partir de lo más simple para llegar a lo más complejo esto es deducir de los principios las consecuencias de las causas de los efectos también le ofrece Descartes a Spinoza una terminología las nociones de sustancia de atributo y modo que utilizará Spinoza serán prácticamente las mismas que las que utilizaba Descartes por otra los problemas a los que se enfrenta Spinoza son los mismos que estaban planteados en Descartes por ejemplo la interacción entre la mente y el cuerpo que él solucionará con el famoso paralismo psicofísico la segunda influencia en Spinoza es la tradición judía esto ha sido analizado por un filósofo de esta casa Gabriel Albiac en un libro titulado La sinagoga vacía bien principalmente yo creo que hay que señalar dos influencias Maimonides y el llamado racionalismo judío con su teoría de ilomorfismo universal que está presente en el paralismo psicofísico de Spinoza un racionalismo judío que está en contra de la cábala y de todo lo que tiene que ver con el misticismo Spinoza es un pensador judío sí pero ajeno a todo tipo de magufismo por decirlo rápidamente y él en muchas cartas incluso pasajes de ciertas obras llega a decir que los judíos han comprendido de manera imperfecta e inadecuada una verdad esencial a saber que Dios y el intelecto esto es Dios y las ideas que componen ese intelecto son lo mismo Spinoza hace referencia tan solo de manera explícita a un autor judío en su obra Chasdai Crescas que es un autor judío de finales de la Edad Media quien mantenía que la materia preexiste en Dios esto como lo vimos era algo que no solamente era propio de Crescas sino que estaba también en los franciscanos por influencia de Averroes y todo el pensamiento avicena el pensamiento árabe también influye en Spinoza seguramente el determinismo de Crescas esto es la idea de que Dios no crea libremente sino de manera necesaria conforme a su naturaleza también se ha hablado mucho una tercera influencia sería la filosofía renacentista con dos puntales Giordano Bruno la distinción entre natura naturans y natura naturata esto es el cosmos contemplado desde el punto de vista de la eternidad y el cosmos contemplado desde las criaturas y Hobbes sobre todo en la teoría política vamos a verlo más adelante ahora bien en muchas correspondencias esto Spinoza pues polemiza con autores contemporáneos principalmente con los cartesianos que le atacaban bastante para distanciarse de él dado que era considerado un personaje bastante peligroso el ateo el judío ateo de Amsterdam y también critica en algunas de sus obras pues autores como Descartes y Bacon quien a juicio de Spinoza habían errado al situar en primera instancia al sujeto en lugar de a Dios esto es no habían partido de lo más simple de los primeros principios como sería la causa suya o la sustancia también critica a Bacon y a Descartes la idea que tenían estos autores de que el entendimiento dejado a su libre arbitrio sin intercesión de la voluntad no condecía errores para Descartes para Descartes perdón para Spinoza el entendimiento sí que se engaña y tiene diversos grados de conocimiento algo que veremos en el método de Spinoza es el absoluto racionalismo si en Descartes había una cierta duda acerca de si la física podía ser puramente geométrica y a priori deductiva o si debía ser también experimental en Spinoza no hay duda del asunto para Spinoza el orden de las cosas es el mismo que la orden de las ideas esto es la relación de implicación lógica es lo mismo que la relación de implicación causal si una idea implica otra eso quiere decir que las cosas a las que refieren esas ideas también están relacionadas causalmente conforme al principio de causa y efecto así se puede deducir la totalidad del universo a partir de la causa su y Dios sin necesidad aparentemente de ningún conocimiento experimental esto es Spinoza no recurre en ningún momento de sus obras al método analítico sino que siempre está trabajando a través del método sintético y esto le lleva a conducir que la creación no es libre voluntaria sino necesaria bien así es como él expone en su gran obra la ética demostrada del modo geométrico pues la totalidad de las verdades que pueden expresarse racionalmente de una forma deductiva conforme a definiciones axiomas teoremas corolarios notas muchos dicen que es un tratado es un tratado maravilloso es el mejor libro que uno puede leer es un libro en el que curiosamente las notas y los corolarios por así decir refutan a los propios teoremas los teoremas son muy secos son muy secos y duros y tal mientras que los corolarios están llenos de vida y tienen frases que han pasado a la historia y que han tenido por ejemplo mucha influencia en el arte contemporáneo y si alguno de vosotros está interesado por ejemplo en el arte contemporáneo tipo el que se expone en la Bienal de Venecia y demás veréis que la figura de Spinoza es archi querida sobre todo por ese lema de nadie sabe lo que puede un cuerpo ahora vemos por qué lo dijo pero eso ha sido tomado prácticamente como un dictum de todo lo que se conoce como el performance ¿no? alguno de vosotros que hace el trabajo sobre Marina Abramovich pues bien Marina Abramovich en su autobiografía y en muchos textos y tal no hace sino estar citando permanentemente a Spinoza quien como veremos es el autor más seco que uno puede encontrarse pero bueno vamos allá para Spinoza explicar algo siempre conocer su causa una causa que no tiene que conocerse experimentalmente sino también a priori conforme al principio de deducción aquello que es en sí mismo y es concebido por sí mismo es causa de sí mismo esto es es sustancia así Descartes perdón Spinoza define la sustancia como aquello que es causa sui por causa sui por causa de sí entiendo dice Spinoza aquello cuya esencia envuelve la existencia y cuya naturaleza no puede concebirse sino como existente si alguien dice pues que tiene una idea clara y distinta es decir una idea verdadera la sustancia y sin embargo duda de que tal sustancia exista es como el que dice que tiene una idea verdadera y sin embargo duda de si no puede ser falsa como la existencia pertenece a la naturaleza de la sustancia la definición de ésta tiene necesariamente que contener la existencia y en consecuencia de su mera definición puede ser concluida su existencia la pregunta que se plantea entonces es la sustancia que como hemos visto si se concibe por sí misma debe existir porque es causa de sí misma el orden de las cosas es el mismo que el orden de las ideas esa sustancia es finita o infinita es una o múltiple si fuera finita dice Spinoza sería limitada pero tan solo podría ser limitada por una sustancia que tuviera el mismo atributo que ella por ejemplo el atributo de la extensión o el atributo del pensamiento pero si hubiera dos sustancias o más que se limitaran mutuamente y que tuvieran el mismo atributo serían indiscernibles entre sí porque lo que define a una sustancia son los atributos que tiene ¿entendéis? así de manera necesaria no puede haber múltiples sustancias finitas que se limitan entre sí sino tan solo una sustancia infinita con infinitos atributos dice la definición de atributo que ofrece es la siguiente por atributo entiendo aquello que el entendimiento percibe como constituyendo la esencia de una sustancia por ofrecer una formulación de este principio más contemporánea podríamos decir que la pluralidad de la sustancia requiere una explicación pero como toda explicación requiere una causa previa si hay múltiples sustancias todas ellas deben remitirse a una sustancia anterior y por tanto no serían sustancias sino modos esto es modulaciones expresiones de esa sustancia primera así pues esa sustancia infinita y única se identifica el comienzo de la ética con la naturaleza o Dios por este motivo Spinoza será interpretado dependiendo del periodo histórico en el que nos encontremos como el primer ateo aquel que reduce Dios a la naturaleza el primer panteísta aquel que convierte a todos los entes en dioses o el primer naturalista esto es aquel que plantea un conocimiento científico de la realidad sin apelación a entidades trascendentes como es un Dios que crea el mundo pero no forma parte de él la definición de Dios es la siguiente entiendo por Dios un ser absolutamente infinito es decir una sustancia que consta de infinitos atributos cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita esta sustancia es infinita esto es indivisible única eterna y en ella existencia y esencia son una y la misma ese Dios en tanto que es infinito contiene la propia naturaleza y por lo tanto Descartes Descartes Spinoza en su obra permanentemente dice Deus y Benatura esto es Dios o naturaleza son intercambiables los términos para muchos escolásticos había sido un problema explicar por cómo Dios siendo infinito la naturaleza no está contenida en él cómo es posible que Dios siendo infinito pueda crear algo que esté fuera de él esto es cómo es posible que se sumen más cosas al infinito bien Spinoza soluciona este problema convirtiendo en identificables en idénticos Dios y la naturaleza Deus y Benatura de esos infinitos atributos que tiene la sustancia única la causa sui Dios o naturaleza tan solo percibimos dos la extensión del pensamiento es en este punto en el que pasamos de Dios o la naturaleza contemplada en sí mismo la natura naturans a la natura naturata la naturaleza desde el punto de vista de la humanidad esto ha llevado a muchos autores a plantear cuál es la relación que existe entre Spinoza y un autor muy próximo en el que influirá Spinoza Hegel quien calificará a Spinoza de cosmista esto es Spinoza no es ni panteísta ni ateo sino que Spinoza lo que hace es eliminar la perspectiva de un cosmos finito convertido en incomparables a Dios con el mundo esto está en una obra que yo recomendaría leer de Pierre Macherey Hegel o Spinoza esta tesis de que Spinoza está en Hegel prácticamente es válida históricamente porque como he sabido Spinoza influyó bastante en Lessing Schelling y todos los románticos la principal diferencia entre Descartes y Spinoza aparte de esto que hemos visto porque ya hemos visto que en Descartes también el único ser que se puede considerar sustancia por sí mismo es Dios consiste en que Descartes definía el mundo como en términos geométricos como extensión mientras que para Spinoza la característica primera de la extensión es el movimiento bien así hay una clasificación un análisis de Dios bien por un lado estaría la sustancia que es aquello que se concibe por sí mismo causa sui los atributos que son las entidades que corresponden de manera necesaria a esa sustancia de los cuales solo percibimos dos siendo infinitas extensión y pensamiento y los modos que son las formas conforme a las cuales nosotros percibimos esos atributos las formas de interacción de los atributos dentro de los modos se puede distinguir entre modos infinitos e inmediatos infinitos e inmediatos y finitos e inmediatos bien los modos finitos e inmediatos de la extensión y el pensamiento pues son los cuerpos y las mentes o las ideas mientras que los modos infinitos e inmediatos de la extensión y el pensamiento son por un lado el movimiento total con lo cual en Spinoza nos encontramos con una visión dinámica del mundo del universo bien donde el universo no es que esté movilizado por una causa extrínseca por la creación divina porque Dios es idéntico al propio universo sino que el movimiento forma parte de la perpetua creación del mismo en cuanto al pensamiento el modo infinito e inmediato del pensamiento es el entendimiento absoluto de Dios que como veremos en parte se identifica con el tercer grado de conocimiento el amor intelectual a Dios en cuanto al modo en cuanto a los modos infinitos e inmediatos en el orden de la extensión nos encontramos con la llamada cara del universo esto es el sistema total de los cuerpos para Spinoza por lo tanto la corporalidad de la extensión es secundaria respecto del movimiento primero viene el movimiento y luego después los cuerpos la gran duda que despierta el sistema de Spinoza es en qué consistiría exactamente el modo del pensamiento infinito e inmediato porque él no da ninguna respuesta pero muchos han llegado a plantear la idea de que sería la propia mente humana o la propia humanidad y este es el punto más hegeliano que tiene realmente Spinoza si verdaderamente Dios tan solo se contempla y se ama a sí mismo a través del ejercicio del tercer grado de saber por parte de la humanidad entonces sí se puede decir que tan solo se llega al conocimiento absoluto desde Hegel a través de la previa alineación esto es una cosa que no nos compete a nosotros pero que está bien saberla para Spinoza como para Descartes no existen átomos estos no existen individuos radicales tan solo existen individuos relativos todo corpúsculo puede dividirse al infinito y también puede componerse en individuos de grado superior bien de tal forma que los individuos de la humanidad componen otro superindividuo que es la propia humanidad y sucesivamente nuestro cuerpo está compuesto de órganos y luego células y luego átomos etcétera así si vamos uniendo todos los individuos en individuos de mayor grado podemos llegar hasta una especie de supercuerpo que constituiría precisamente esa cara del universo la totalidad del sistema de los cuerpos en cuanto al modo infinito y eterno de Dios que hemos dicho que es el entendimiento absolutamente infinito dice lo siguiente Spinoza es manifiesto que nuestra mente en tanto que entiende es un modo eterno del pensar que es determinado por otro modo del pensar y esta a su vez por otro y así hasta el infinito de manera que todas las mentes constituyen al mismo tiempo el entendimiento eterno e infinito de Dios entendimiento y voluntad que constituyen la esencia de Dios son diferentes totocaelo de nuestro entendimiento y voluntad y no pueden coincidir en nada en salvo en el nombre de tal manera que la relación entre el entendimiento y la voluntad humana con el entendimiento y la voluntad divina es igual que el perro cuerpo celeste con el perro animal que ladra bien dado que el dado que el Dios está compuesto de infinitos atributos también debe expresarse a través de infinitos modos infinitos modos que se siguen de él de manera necesaria en la naturaleza las cosas no hay nada contingente para Spinoza sino que todas las cosas están determinadas por necesidad para y existen y obran de una determinada manera sin contingencia alguna las cosas no pueden haber sido producidas de una manera distinta de como han sido producidas ahora bien su esencia no implica su existencia porque ello supondría que serían substancias y por tanto serían idénticas a Dios el hecho de que no podamos ver como de manera necesaria se siguen las unas de las otras de manera necesaria y no contingente tan solo responde a nuestra propia ignorancia por decir rápidamente para Descartes el azar la contingencia y la posibilidad tan solo son fruto de la ignorancia todo se sigue de manera necesaria de Dios y Dios tampoco tiene propiamente dicho libertad ¿en qué sentido por lo tanto se puede decir que Dios sea libre? ¿no? dice lo siguiente de Spinoza acerca de la libertad se dice que es libre aquella cosa que existe por la mera necesidad de su propia naturaleza y que solo por sí misma es determinada en sus acciones se dice que es necesaria o mejor dicho obligada aquella cosa que está determinada en su existencia de acciones por algo distinto en cuya razón perdón en algo distinto en una cierta razón precisa así esto Spinoza no contrapone libertad a necesidad sino libertad a obligación o coacción las causas libres son aquellas que se determinan a sí mismas ¿bien? mientras que las causas que están obligadas que son no libres son aquellas que no se determinan a sí mismas sino que están determinadas por causas previas así Dios o la naturaleza no es libre en el sentido de que podría haber creado otro mundo posible no es libre en el sentido de la posibilidad o la contingencia pero sí que es libre en el sentido de la necesidad esto es por decirlo rápidamente en términos de Hegel la libertad no es sino la necesidad comprendida ¿bien? el libre arbitrio como tal no es sino fruto de la ignorancia la naturaleza por lo tanto se expresa a sí misma a través de modificaciones que son inmanentes al propio Dios se puede distinguir en el orden lógico pues a Dios como causa próxima de los modos infinitos que ya hemos visto que eran el movimiento y el entendimiento absoluto y Dios como causa remota de los modos finitos que son los cuerpos concretos la cara de Dios la cara de Dios perdón la cara del universo el sistema total de los cuerpos y el entendimiento de la humanidad hay por lo tanto dos órdenes lógico-causales lógico-materiales bien el orden de los cuerpos y el orden de las ideas que se corresponden más o menos con la res cogita y la res extensa entre las cuales no hay una verdadera relación causal sino tan solo un paralelismo dada su mutua dependencia respecto a la sustancia única a Dios el orden y conexión de las ideas es lo mismo que el orden y conexión de las cosas o de los cuerpos la mente para Spinoza no es sino la idea del cuerpo es decir la mente no es sino la contrapartida del cuerpo en el orden y conexión de las ideas así del mismo modo que el cuerpo está compuesto en muchas partes el alma no es simple sino que está compuesta de muchas partes a saber principalmente pasiones y ideas cada movimiento que realiza un cuerpo le corresponde por puro paralelismo psicofísico una idea corporal la mente humana no solamente se comprende a sí misma a su propio cuerpo sino que también dependiendo de la interacción entre los diversos cuerpos tiene ideas de los demás cuerpos siempre y cuando esos cuerpos interaccionen con su propio cuerpo bien así por lo tanto hay dos formas de interacción entre cuerpos la interacción podemos llamar causal en que dos cuerpos entran en contacto superficial y el recuerdo a través de la memoria de esa concatenación de cuerpos la memoria para Spinoza no es sino una cierta concatenación de ideas que comprende la naturaleza de las cosas exteriores al cuerpo humano y esa concatenación tiene lugar según el orden y concatenación de las modificaciones del cuerpo humano además de haber un paralismo psicofísico esto es que el alma no sea sino la contraparte del cuerpo y por tanto que Spinoza no acepte la visión clásica escolástica del alma como simple nos encontramos en Spinoza con la paradoja de que la mente humana se comprende también a sí misma esto es que la mente no solamente tiene idea del cuerpo sino que también tiene una idea de sí misma esto es que tiene autoconciencia esto es que todo hombre sabe algo en la medida en que sabe algo sabe que sabe eso y sabe que sabe que sabe eso y así ad infinitum que el conocimiento es recursivo y que tiene diversos grados o niveles junto con esta evidentemente este paralismo psicofísico ha llevado a muchos a debatir hasta qué punto Spinoza es un verdadero panteísta esto es afirma que a todo cuerpo le corresponde una mente a la mesa le corresponde una mente porque el orden y conexión de las cuerpos es igual al orden y conexión de las ideas o de las mentes es que es lo mismo él define la mente como la idea del cuerpo aquí dos lecturas evidentemente la lectura panteísta según la cual todos los objetos tienen ideas como contraparte de sus cuerpos esto es mentes o la interpretación naturalista esto es todos los cuerpos tienen un concepto que puede ser analizado pero siempre a través de su propio cuerpo ¿bien? de tal forma que Spinoza estaría sentando las bases por así decir del conocimiento científico experimental conductista aunque también esto es bastante discutible esto es Descartes no estaría Descartes perdón Spinoza no estaría diciendo que las mesas tienen mente sino que hay una idea de la mesa que puede ser analizada no a priori sino a través de la propia mesa del propio cuerpo de la mesa bien el hecho de que todo haya sido creado de manera necesaria y perfecta no implica que haya un plan esto es Dios no tiene libertad alguna como hemos visto de crear sino que es la Dios la propia naturaleza esto es lo que quiero deciros cuando yo estoy diciendo Dios entended por Dios naturaleza porque son sinónimos ¿bien? de tal forma que aunque se aunque se diga que todo es bueno no hay no hay por se ningún propósito detrás de la creación porque no hay creación sino perpetua producción y modulación de los atributos infinitos de Dios o la naturaleza así pues la causalidad final no tiene lugar en la explicación científica de la realidad tan solo tiene sentido la causalidad eficiente la verdad a juicio de Spinoza podría haber permanecido oculta para la especie humana por toda la eternidad si los hombres no hubieran encontrado otra norma de verdad en las matemáticas que no tratan de las causas finales sino en la esencia y propiedad de las cosas esencia y propiedad de las cosas que es lógica pero también causal como hemos visto bien propiamente dicho tampoco existe la libertad humana del mismo modo que no existe la libertad divina los hombres se creen libres dice Spinoza porque son conscientes de sus voluciones y deseos y porque son ignorantes de las causas por las que son impulsados a querer y desear y ni sueñan siquiera en su existencia la naturaleza por lo tanto no está sometida a principios de causalidad eficiente no tiene objetivo y las llamadas causas finales no son sino fabricaciones del hombre el concepto de causalidad final incluso pervierte el concepto de causalidad porque antepone el efecto de la causa por decirlo con un refrán pone delante el carro de los bueyes ¿bien? pone delante la carreta que los bueyes poniendo el futuro antes que el presente ¿bien? como si lo que quisiéramos hacer mañana determinar algo que estamos haciendo hoy por lo demás aquel que dijera que el mundo no puede ser perfecto porque está lleno de males debería entender que tan solo existe el mal y el bien respecto a determinados deseos o inclinaciones humanas pero que per se no existe ni el bien ni el mal hay varios grados de conocimiento según Spinoza tal y como están expuestos en su tratado sobre la corrección del entendimiento hay cuatro niveles el primer nivel llamado conocimiento de oídas por ejemplo yo conozco de oídas la fecha de mi nacimiento que ciertas personas fueron mis padres y cosas parecidas de las que nunca dice Spinoza he tenido duda alguna el segundo grado de conocimiento es el conocimiento vago confuso dice lo siguiente Spinoza acerca del conocimiento vago confuso por experiencia vaga sé que moriré y afirmo eso porque he visto a mi semejante sufrir la muerte aunque no todos vivan el mismo lapso de tiempo ni mueran en la misma enfermedad igualmente por experiencia vaga sé también que el aceite es bueno para alimentar la llama y que el agua es buena para extinguirla sé también que el perro es un animal que ladra y que el hombre es un animal racional y de ese modo conozco casi todas las cosas que son útiles para la vida el tercer nivel de conocimiento según el tratado es el conocimiento a través de inferencias imperfectas bien por ejemplo saber que un efecto tiene una causa pero no conocer su naturaleza concreta por último el último grado o especie de conocimiento es la percepción esencial o causal próxima según la cual conocemos algo a partir de las causas que lo generan o de las premisas de las que se deduce este es el conocimiento que compete a juicio de Spinoza a las matemáticas estos tres grados de estos cuatro grados de conocimientos son reformulados en la ética donde presenta tres y no cuatro niveles de conocimiento así Spinoza sintetiza los dos primeros niveles de percepción o conocimiento la percepción de oídas y la percepción vaga y confusa en el que él denomina conocimiento de primera especie que es al mismo tiempo opinión e imaginación se trata de un conocimiento inadecuado y confuso digo de manera expresa dice Spinoza que la mente no tiene en sí mismo un conocimiento adecuado sino solamente confuso igualmente de su cuerpo y de los cuerpos externos cuando percibe una cosa en el orden común de la naturaleza es decir siempre que está determinada externamente es decir por circunstancias fortuitas a contemplar esto o aquello el cuerpo humano como es limitado solamente es capaz de formar distintamente en sí mismo un cierto número de imágenes y si se forma un número mayor las imágenes comienzan a ser confusas y si ese número de imágenes que el cuerpo es capaz de formar en sí mismo es excedido en mucho todas se confundirán por entero unas con las otras este es a juicio de Spinoza el origen de los llamados conceptos universales como el de perro hombre caballo etcétera que él considera que son conceptos como hemos dicho confusos e inadecuados el hecho de que sean confusos e inadecuados no implica que sean inútiles Spinoza pone como ejemplo de conocimiento confuso e inadecuado de primera especie el conocimiento de las matemáticas no demostrativo pues el que tenemos nosotros por ejemplo los que no nos dedicamos de manera profesional a matemática pues tenemos un conocimiento a la aritmética operacional y sabemos pues que se yo hacer la cuenta de la vieja lo que sea sumar, restar etcétera pero no tenemos una demostración rigurosa de cómo funciona de cómo es la suma etcétera bien de cómo funciona la operación de la suma etcétera es más tampoco se puede decir que esas ideas inadecuadas o confusas sean falsas sino que son verdaderas en sí mismas y tan solo son falsas en relación a otras ideas así por ejemplo pone como ejemplo Spinoza cuando percibimos el sol de manera directa parece desde nuestra percepción subjetiva que se encuentra a una distancia aproximada de 200 metros o que tiene el mismo tamaño de una bola de una pelota bien esa percepción sensible en sí misma no es falsa tan solo lo es en el momento en que nosotros deducimos esa percepción subjetiva la conclusión objetiva de que el sol tiene el tamaño de una pelota o que está verdaderamente a 200 metros bien así la falsedad a juicio de Spinoza no radica en la propia percepción o conocimiento de opiniones o imaginaciones sino consiste en lo siguiente la falsedad consiste dice Spinoza en una privación de conocimiento que está implicada en ideas inadecuadas o mutiladas y confusas es el hecho de que esté mutilada esa percepción de una verdadera teoría astronómica o mecánica que muestre la distancia correcta respecto al sol la que convierte a ese conocimiento en falso pero per se nada es falso sino que todo tiene su razón de ser ahí Spinoza está anticipando la doctrina hegeliana de que todo lo que es es racional todo lo real es racional junto con ese primer conocimiento ese primer conocimiento el conocimiento de primera especie hay un segundo tipo de conocimiento que él identifica con la razón de este segundo tipo de conocimiento emergen las llamadas nociones comunes que no hay que confundir con los universales estas nociones comunes son aquellas que corresponden adecuadas y distintamente esto es claramente a ciertos cuerpos que son percibidos por todos bien así por ejemplo la idea de extensión o la idea de movimiento no son universales ni tampoco percepciones sensibles sino nociones comunes ideas claras y distintas que caracterizan de manera universal a todos los cuerpos estos son los principios fundamentales al juicio de Spinoza de la matemática y de la física este conocimiento de segunda especie por lo tanto es necesariamente verdadero a diferencia del primero porque está basado en ideas adecuadas ¿qué entiende Spinoza por ideas adecuadas? lo siguiente una idea es adecuada en cuanto es considerada sin relación al objeto perdón en cuanto que considerada sin relación al objeto tiene todas las propiedades o señales intrínsecas de una idea verdadera el que tiene una idea verdadera conoce al mismo tiempo que tiene una idea verdadera y no puede dudar a propósito de la verdad de la cosa así la verdad de las ideas adecuadas no radica en su correspondencia con la realidad sino en su propia claridad distinción y adecuación así se puede decir que Spinoza lo único que hace es incluir un adjetivo más en las dos notas características de la verdad o de la certeza que había formulado Descartes para Descartes toda idea cierta tiene que ser clara y distinta para Spinoza clara, distinta y a su vez adecuada Leibniz lo único que hará será añadir una cuarta adjetiva que será composible luego veremos qué consistirá eso el tercer nivel de conocimiento es el llamado conocimiento intuitivo es interesante este tercer nivel de conocimiento porque ya lo vincula ya expresa ya muestra por qué este libro se llama ética cuando como veis hasta ahora no nos ha dicho nada de bueno si por canon de ética tenemos la ética para amador pues mejor pegarse un tiro realmente pero bueno digamos que no formula ahí máximas o hijo mío tienes que hacer esto o lo otro sino que está como veis siendo moregiométrico de los primeros principios para llegar a la carácter y las pasiones de los seres humanos dice lo siguiente sobre el conocimiento intuitivo esta especie de conocimiento procede de una idea adecuada de la esencia formal de ciertos atributos de Dios al conocimiento adecuado de la esencia de las cosas como todas las cosas son en Dios y son concebidas a través de Dios se sigue que de ese conocimiento podemos deducir muchas cosas que podemos conocer adecuadamente y formar de tal modo esa tercera especie de conocimiento así frente al conocimiento racional científico que era un conocimiento que contempla los objetos causal o lógicamente sin relación a Dios este último nivel de conocimiento el conocimiento intuitivo lo que hace es contemplar como ya hemos dicho muchas veces según la inversión teológica a las cosas desde Dios partiendo de los atributos de Dios llegar a los modos esto es el tercer grado de conocimiento es el que se encuentra expresado en la propia ética de Spinoza así por así decir Spinoza está al mismo tiempo contando un chiste y explicando en qué consiste su gracia bien la ética monogométrica de Mostrata es al mismo tiempo expresa en su forma de composición el máximo nivel de conocimiento al que podemos llegar cuanto más entendemos las cosas individuales dice Spinoza más entendemos a Dios así pues cuanto más ha progresado uno en esa clase de conocimiento tanto más consciente es de sí mismo y de Dios es decir tanto más perfecto y bienaventurado es pasamos a la tercera parte de la ética la primera está dedicada a la definición de sustancia tributo modo la segunda es esta sobre los grados de conocimiento la tercera es sobre las pasiones la cuarta propiamente dicha es la que se dedica a analizar el concepto de felicidad sabiduría filosofía felicidad dice Spinoza al comienzo del tercer tomo del tercer pasaje o libro de la ética que la mayor parte de los filósofos han estudiado al ser humano como si fuera un reino dentro de un reino frase que también ha pasado en la historia de los grandes apurismos como si el ser humano constituyera una realidad aparte del resto de los animales o entidades que componen la naturaleza esto se encuentra incluso por ejemplo en la biología moderna en Linneo cuando Linneo hace su famosa clasificación de los animales que será asumida en parte por Lamarck y Darwin sitúa a los seres humanos en un reino aparte está el reino mineral el reino vegetal el reino animal y el reino homo un reino curiosamente en el que tan solo hay un género un solo género y una sola especie el homo sapiens como es sabido tuvo que producirse la reduplicación del adjetivo homo sapiens sapiens porque se quiso reducir a partir de Lamarck el reino animal perdón el reino humano al reino animal tesis que ya está aquí expuesta por Spinoza bien Spinoza se propone en el tercer tomo analizar la naturaleza del hombre y sus pasiones con total objetividad del mismo modo que se analizan líneas planos y cuerpos con lo cual aquí estamos de nuevo en esta visión de Descartes de que y insisto de Descartes cardesiana de que hay una sola ciencia y que el mismo rigor se puede aplicar a las matemáticas y al conocimiento de la moral o de la ética aquellos que afirman que las causas corporales no pueden explicar las grandes creaciones del espíritu como el arte la poesía etcétera le replica Spinoza con su dicho nadie sabe lo que puede un cuerpo aquellos que creen que no se puede explicar por vías absolutamente psicofísicas por conexiones sinápticas en el cerebro de Da Vinci las producciones que realizó tan solo están mostrando su propia ignorancia porque nadie sabe lo que puede un cuerpo sobrepasa con mucho todo trabajo hecho por el arte humano para no hablar de lo que ya he mostrado a saber que la naturaleza considerada bajo uno u otro atributo se siguen de infinitas cosas todo se puede expresar todo se puede explicar a partir del cuerpo y de los esfuerzos y movimientos y tendencias o inclinaciones de ese cuerpo todo cuerpo está movilizado por un conatus define Spinoza el conatus como un esfuerzo por el cual una cosa se esfuerza en persistir en su ser y no es sino la esencia actual de esa cosa en esa tendencia Spinoza la denomina apetito cuando se refiere simultáneamente al cuerpo y a la mente los objetos los entes corporales persisten en el ser según con un conato y las mentes tienen a su vez apetito a su vez aquellas aquellas ideas o mentes que tienen autoconciencia como la humana no solamente tienen apetito sino también cupiditas deseo conciencia de ese deseo del mismo modo que si el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de los cuerpos se puede decir que el placer no es sino el reflejo en la mente de una mayor potencia corporal y viceversa el dolor no es sino una minusvaloración o transición a un estado menor de perfección corporal la perfección de la mente a juicio de Spinoza no es sino la actividad de la misma esto es una mente más perfecta cuantas más ideas haya en ella conectadas lógicamente unas con las otras el amor para Spinoza no es sino el placer acompañado de una idea de la idea de una causa externa mientras que el odio es el dolor acompañado de la idea de una causa externa estas dos pasiones básicas el amor y el odio llevan a la compasión a la simpatía a la simpaceia al sufrimiento ajeno si imagino a otro ser humano afectado por una emoción esa imaginación lleva consigo una modificación de mi propio cuerpo correspondiente a dicha emoción que nos lleva a comovernos a nosotros mismos aquí lo que está planteando Spinoza y por eso ha sido recuperado por neurobiólogos contemporáneos como Antonio Damasio es la hipótesis que se ha testado neurobiológicamente de las neuronas espejo cuando a un chimpancé le pones otro chimpancé delante realizando determinadas actividades se activan en su cerebro en las mismas zonas que se activarían si fuera él mismo el que está moviéndose esto es esta es la base yo lo he dicho muchas veces de la pornografía la pornografía funciona porque cuando tú estás viendo una escena de sexo se activan en tu cerebro las mismas partes del cerebro que se activarían si lo estuvieras haciendo tú mismo esto es la base de toda la industria del porno así de básico las llamadas neuronas espejo evidentemente dado que Spinoza no va a considerar al ser humano como un reino aparte no afirma que los animales sean más o menos maquínicos que el hombre las emociones de los animales que son llamados irracionales porque no podemos dudar en modo alguno que los brutos sienten ahora que conocemos el origen de la mente dice Spinoza difieren de las emociones de los hombres solamente en cuanto que su naturaleza difiere de la nuestra el caballo y el hombre están llenos de deseo de procreación el deseo del primero es equino y el del segundo es humano del mismo modo tienen que variar los deseos y apetitos de insectos peces y aves por bien dice Spinoza entiendo aquí todas las especies de placer y cualquier cosa que conduce a este y más especialmente aquello que satisface nuestros fervientes deseos cualesquiera que sean por mal entiendo todas las especies de dolor y especialmente aquello que frustra nuestros deseos así el bien y el mal son conceptos relativos al amor y el odio esto es al placer y al sufrimiento pero se puede establecer una clasificación de diversas pasiones o emociones dependiendo si estas son pasivas si son puramente pasiones o son activas si son emociones las pasivas son aquellas que no dependen de nuestra voluntad mientras que las emociones activas son aquellas perdón que no dependen de nuestra voluntad son aquellas que están vinculadas con el sufrimiento las pasiones son aquellas que por lo tanto van en contra de nuestro esfuerzo con Atus hacia aquello que amamos que nos da placer mientras que las emociones activas son aquellas que están vinculadas con situaciones placenteras así Spinoza reduce la virtud maravilloso a la felicidad esto es al placer entendiendo que de las emociones activas la principal de ellas es la fortaleza la fortaleza no es sino el esfuerzo permanente del ser en persistir en su ser esa fortaleza tiene dos modulaciones dos modos el valor o la animositas y la generosidad o nobleza la fortaleza el conatus según el cual yo persisto en mi propio ser se puede expresar como fortaleza o valor esto es como deseo de conservar lo que nos pertenece según el dictado de la razón y a ese género de virtud o emoción activa se atribuye la templanza la sobriedad la presencia del ánimo la perseverancia etcétera junto y junto a ella se encuentra la generosidad la generosidad no es sino la firmeza respecto de los demás esto es por generosidad dice Spinoza entiendo el deseo por el cual cada uno se esfuerza según el dictado de la sola razón en ayudar y unirse en amistad a todos los demás hombres la modestia la clemencia etcétera caen del campo de la generosidad esto es una clasificación estoica para los que recuerden el estoicismo llamamos servidumbre dice Spinoza a la falta humana de poder para moderar y hacer frente a las emociones porque el hombre que se somete a sus emociones no tiene poder sobre sí mismo sino que está en manos de la fortuna en tal medida que muchas veces está obligado aunque pueda haber lo que es mejor para él a seguir lo que es peor en eso consiste precisamente las pasiones o las emociones pasivas en seguir aquello que vemos como peor en seguir aquello que sabemos que nos produce sufrimiento o no placer en cuanto a los términos bueno y malo dice Spinoza no indican nada positivo en las cosas consideradas en sí mismas ni son otra cosa que modos del pensamiento nociones que formamos a partir de una comparación de cosas mutuamente es más así no entendemos el bien y el mal sino en relación a comparaciones de objetos y los propósitos que tenemos en nuestra conducción en el mundo obrar dice Spinoza absolutamente de acuerdo con la virtud no es en nosotros otra cosa que obrar bajo la guía de la razón vivir y conservar el propio ser las tres cosas significan lo mismo esto es vivir conservar el propio ser y obrar bajo la guía de la razón sobre la base de buscar lo que es útil para nosotros mismos por lo tanto la distinción entre emoción y pasión consiste en esto y la virtud no consiste sino en entregarnos aquellas pasiones activas que nos producen placer felicidad etcétera ¿cuál es el bien supremo? y aquí es donde concluí la ética por así decir cierra donde empezó el mayor bien de la mente es el conocimiento de Dios y la mayor virtud de la mente es conocer a Dios porque nadie puede conocer nada más grande que el infinito y como ya hemos dicho la perfección máxima del entendimiento es tener la actividad ideas concatenadas entre sí aquellos que digan que el conocimiento de Dios nos lleva más bien a lo contrario porque entendemos que es fruto de Dios precisamente de todos los males que podecemos dice Espinoza lo siguiente a eso respondo que en la medida en que comprendemos la causa del dolor este cesa de ser una pasión es decir cesa de ser un dolor y en consecuencia en la medida en que comprendemos que Dios es la causa del dolor nos regocijamos a esto al conocimiento de que tanto el placer como el sufrimiento provienen de Dios que no sino la naturaleza que de manera necesaria genera efectos llama Espinoza el amor intelectual a Dios con lo cual volvemos otra vez al chiste que se explica a sí mismo porque la ética no mostraría sino no haría en sí misma sino mostrar cómo escapar al sufrimiento a la entemora a la muerte etcétera a través del conocimiento de la causa sui sustancia que está en la primera página de la ética ese amor intelectual a Dios según Espinoza es el mismo amor de Dios con el que Dios se ama a sí mismo no en cuanto que él es infinito sino en cuanto que puede expresarse a través de la esencia de la mente humana considerada bajo la especie de la eternidad y aquí encontramos respuesta a la pregunta de cuál sería el modo infinito mediato del entendimiento sería la propia humanidad que comprendiendo cómo todo placer y sufrimiento se sigue de manera necesaria de la naturaleza ama las circunstancias en las que se encuentra y en las que se va a encontrar por así decir en Espinoza está completamente prefigurada y por eso Nietzsche le da mucho elogio el amor fati y la idea del eterno retorno bueno aquí vamos a terminar me dejo para la siguiente clase la cuestión de la política en Espinoza y seguiremos supongo con Leibniz venga muchas gracias gracias